y también me voy muy buenas noches amigos aquí estamos una semana más esta vez en home edition bienvenidos a cállate payaso no te conoces el micrófono Pedro chate un poco para atrás desgraciado y esta noche aquí desde su casa desde su cueva desde el lugar donde acumula libretas con chistes que no llevan a ningún sitio Joseba Pérez no se sabe la canción buenos días buenas tardes buenas noches es un placer estar aquí desde la bat cueva y saludar a Raúl masana purple rain purple rain purple rain purple rain purple rain purple rain gracias por una canción que solo tiene una palabra todo el rato pero como no es una es más junto mira te voy a cantar otra ¿quieres otra? ahora cuando toque y presente Raúl joder vale vale con todos vosotros el talento y el saber hacer de Pedro llamas oh mi corazón ya tiene paz la decepción se quedó atrás pues encontré un gran amor felicidad en mi llegó como llegó este programa por fin como cada miércoles iluminados bajo el criterio de la persona que ahora está en no sé dónde decir pues está aquí 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 a lo que sería tu derecha pues a mi derecha como siempre pues Miguel Lago me duele la cara de ser tan guapo me duele la cara de ser tan guapo mi sonrisa mi cabezón de John Wayne mi promiment de mentor y mi martillo muchas gracias Pedro ¿sabes qué pasa? que como canta Miguel y yo le escucho con retarder es como como Pedro tu mano izquierda hacia tu lado derecho no tu mano izquierda la otra esa y ahora llévala la otra mano la otra y ahora llévala hacia el lado contrario en el que está esa mano mira que rápido hacemos Raulillo mira mira que mira ah pero joder no la otra ahora también me vale y ahora cántame suave pégame un puñetazo Raúl pégame un puñetazo never let me go oh my darling I love you hemos ganado nosotros con la tontería hemos ganado bueno vamos a explicarle a la audiencia que Comedy Room como canal que es a veces se ve alterada su programación por el fútbol claro básicamente es eso entonces que ocurre que como teníamos hemos alcanzado el compromiso de hacer combos para vosotros porque esto todo es para vosotros joder una tertulia futbolera al acabar cada partido pues no nos daba tiempo a hacerla y después montar el plató de cállate payaso lo cual los ha beneficiado hijos de puta porque hoy hubiera sido el último programa de la temporada estamos haciendo este home edition claro eso es y la semana que viene habrá un pedazo de programa especial porque yo creo que van a flipar bueno tú no lo sabes Raúl porque la reunión fue esta mañana y no viniste pero te prometo que va a ser si lo dijimos ayer pero te prometo que va a ser un programazo el de la semana que viene bueno Raúl escucha me cuenta me escucha las cosas me han llamado hoy para que veas mi cabeza como debe estar me han llamado hoy en el palacio de la prensa a las 11 de la mañana yo empecé un show en octubre allí y me dicen ¿dónde estás? y tú en una reunión de cállate payaso que era a las 11 dices habíamos quedado hoy digo no me consta de hecho tenía otra reunión o sea no he hecho ninguna de estados porque tenía una tercera soy tan gilipollas que quedo con 15 personas a la vez pido perdón no lo sabía no me acordaba ¿qué tal ha ido? no te preocupes bien bien pero de verdad la semana que viene vamos a hacer un programa especial flipante os voy a dar la premisa de lo que va a ser para que ya vayamos creando hype la semana que viene vais a ver en directo cómo hubiera sido cállate payaso de haberse producido en diferentes épocas gloriosas de la radio española cómo hubiera sido cállate payaso de haber sido en los años 50 cómo hubiera sido cállate payaso en los 70 en los 80 en los 90 y eso lo vais a ver además hemos metido un dinero ahí de locos de locos Raúl me he acordado mucho de ti esta semana ay que guay gracias sí me he acordado de ti porque Perro Sánchez ha bajado el IVA de la luz y eso lo tenían que haber hecho te hubiera venido mejor a ti hace 30 años pero bueno ha bajado el IVA de la luz si yo pago el IVA de la luz y me lo bajé hace 30 años me hubiera dado igual pues como no tenía luz claro que más te da a ti que te suba que te suba el dinero o sea el precio de las velas pues quizás sí te hubiera importado claro la industria de la acera me hubiera hecho más daño claro claro sí 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 Raúl va al Museo de Cera y dice me recuerda a mi infancia huele como mi casa ya y dice ¿por qué no le ponemos una mecha en la cabeza a un señor y me lo llevo? me dan un par todo el año se ha bajado el IVA claro o sea que y Petrola sigue ganando ¿no? ¿por qué con trampa Pedro? pues veas bien es con trampa porque para empezar para empezar ese IVA solo va a repercutir para aquellos usuarios que tengan contratada una determinada potencia de luz de manera que los que por lo que sea tengamos que utilizar más electricidad porque trabajemos en casa porque tengamos más aparatos lo que sea ese IVA no te lo bajan si el precio del kilovatio está por debajo de 45 euros tampoco te lo bajan y esta medida solo se aplicará hasta diciembre del 2023 me estás diciendo que los socialistos sí me cago en la madre parió no tienes las gafas Pedro no la bandera la bandera la bandera está en el plató y los amigos españoles pero sin gafas dime Pedro dinos Pedro Llamas la persona España no os dejéis engañar por aquellos que quieran espera Pedro a continuación amigos el análisis certero sobre el tema de la luz del facha anónimo polo en primer plano españoles de bien no sé poner solo a Pedro espera yo sigo así me pongo solo a mí este gobierno social comunista que nos toma por gilipollas nos quiere hacer ver que nos están bajando un bien necesario como es la luz la luz de España en España nunca se ha puesto el sol ¿desde cuándo? ¿desde cuándo tenemos que estar pagando por una cosa que no se acaba? ¿o eso acaso lo están diciendo ahora en otros lugares? no solamente aquí un 10% me cago en mi vida españoles no seáis idiotas salid y gastad luz que el sol es gratis y ahora mismo España necesita de vuestra luz necesita de vuestro trabajo para que este gobierno no siga tomándonos el pelo y podamos hacer me está quedando largo sí es que no sé es que no sé es que no lo veo no sé qué decir ya gracias gracias a la gilipolle de Pedro como no veo no sé qué decir ya claro quiero que sepas que la gente ha estado tan fina con los comentarios han sido tan finos todos cuéntamelo Raúl que han estado guays han puesto antifazista que me parece la hostia antifazista el pachero del antifaz que me parece la hostia y el tanga de la acelita y el tanga de la acelita y hubo uno que me gustó mucho que también que fue el primero que puse espero que lo voy a buscar que decía este mira buenísimo el disfraz de serafo fache débil también fache débil fache débil oye quiero anunciar a la comunidad twitchera que en un rato ya sabéis que ha terminado Marbella Vice y hoy en este home edition en un rato vamos a tener con nosotros a Borja Pavón al jugador ahora en nada son las 21.30 en 10 minutos está con nosotros en 10 minutos está con nosotros oye llega el verano entonces claro hoy esto también nos puede servir para algo queridos porque en verano no nos da la gana de seguir pagando plato entonces será cállate payaso summer edition y he traído algunas ideas porque a ver nosotros cuatro somos unos pollas viejas nos hemos metido aquí en el twitch de la chavalada y no estamos al cabo de la calle parecemos un cartel de las chocitas loro totalmente yo tenía más claro yo a ver podemos hablar de eso cuánto se pagaba cuánto se pagaba que Raúl fuera el primero se pagaba nada nada te daban un euro veinte por euro jugado eso es ya no te daban nada más el mejor chiste bueno es que claro no sé si nuestros espectadores conocen la polémica bueno la polémica resulta que hay un bar de madrid que ahora de repente es el centro del universo ¿no? eso es hay gente que bueno hay gente no tienen una programación fundamentalmente masculina entonces ha habido compañeras que con lógica se han enfadado por eso que yo particularmente no me hubiera enfadado porque perdona si no me quiere dar trabajo que le den por culo ese siempre ha sido mi máxima a lo largo de la vida se han enfadado más bien porque la programadora de la chocita ha dicho que que las mujeres no son graciosas básicamente pues la programadora de la chocita no tiene puta idea dicho esto claro evidentemente dicho esto el mejor chiste quiero el mejor chiste ha sido el de Raúl Masana le damos el amunique de oro sí sí le damos el amunique de oro porque al ver que hay 26 señores por una señora que dice que la gerente dice la programadora dice que no tienen gracia y luego sale el iluminado del dueño para decir que la realidad es que en uno o dos años creemos que que tendrán gracia entonces Raúl ha rebautizado la chocita del oro como la chocita del moro ¡Bravo! y es un gran chiste entonces yo he estado mirando en Twitch como os decía cosas que podemos hacer de cara al verano ahora que hemos hecho un alegato feminista os propongo por ejemplo que lo he visto que en Twitch esto lo está petando mirad a ver ¿qué es eso? esto es lo que yo creo que deberíamos hacer hot tap oh ay mira perdón ¿podéis describir esto para que lo escuche? ahora mismo hay muchachas en bikini ¿cómo brilla? en una piscina bueno esta bueno esta tiene estás en la cama en casa de pasada arriba pero hay muchísimos usuarios de Twitch fundamentalmente masculinos diciendo que que esto que Twitch no es no es para esto pero si te fijas mira 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 mil setecientas personas mil setecientos weavers dos mil weavers espérate es una mujer con orejas de Pokémon firmando en una colchoneta sí pero yo creo que la que va a ver al tanga pero ¿qué opina de todo esto la gerente de la chocicla? esto le gusta mira qué desperdicio de cartel qué desperdicio de cartel perdóname una pregunta perdón antes de la pregunta Joseba entonces el plan es que en la terraza de Masana yo lo hago ¿eh? hinchemos un inflable y le pongamos a él y Raúl con un tanga me cago en la puta estoy buscando dónde está la manguera voy a quedar en bolas aquí sentado y a ver si por ahí subimos los viewers pero la pregunta es ¿nos merece la pena eso o hacer un como una venta de Kleenex porque yo creo que los chavales que ven eso igual ahí tenemos venta ¿eh? claro es que la chavalada tiene que es que tendríamos hacer una espera que he descubierto espera que he descubierto otra sí a ver veo que no ha cuajado mi idea por lo que sea por lo que sea a mí me puede me puede gustar lo único que aquí es lo único que tiene buen culo soy yo pero bueno bueno pues tú tú el tanga y teta tengo mucha teta yo tengo mucha teta de gordo pero teta es que si no la otra opción que tenemos es hacer ASMR ASMR ¿eso qué es? ASMR 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 AMARA AMARA AMIGO ASMR que esto me gusta que son estos sonidos escuchad el arajos no es el ruidito mira todo lo que te toca la polla debes irnos al lado para que nos sacamos un poco la idea ¿eh? yo lo puedo hacer soniditos hay de espera que me voy a subir el micro y os voy a hacer ASMR ahora mira que guay yo quiero probar eso mira 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 lo voy a hacer a ver hazlo yo también lo voy a hacer vale ahora yo ahora yo ahora yo hazlo me ha tragatado a mí me está poniendo a mí me gusta ahora voy yo ahora voy yo mira parece Elton bebiendo un cubo te toca Raúl Joseba ¿puedes por favor esas son tus zapatillas? las acabas de quitar y son tus zapatillas la que le cuelga la suela ¿puedes enseñar? ¿sabes que tienen una semana las zapatillas? ¿sabes que es lo que heredaste de tu madre? bueno ¿sabes que le he dado? es que te vas a flipar la resaca no yo la mantengo ahí en un hilo para no cogerla no pero el otro día estuve en su casa y estuvimos cogiendo cosas y de todas las cosas que hay que son cero interesantes me he llevado una olla grande para hacer fumés que ya sabes que yo soy un arrocero y un cuchillo de despiezar nada más mi hermano llévate la tele llévate estas cosas llévate la vajilla que me llevo la olla y nada más no quiero saber nada y un cuchillo y un cuchillo que mi mujer dice con esto me vas a hacer trozos me dice mi mujer para que vea eso joder muy bien mira que actitud de estrella tiene haz un ASMR ahora vale y tenemos el tercero que es la mezcla del ASMR y lo de y lo de las tetas que no sé si tiene un nombre técnico que sería esto mezclar hot tap con ASMR hot tap mira eso existe ahí están los pechotes y que se está acariciando yo creo que es el cudo ah ah ahí me la está grisiendo es la niña de The Ring mira 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 has hecho un poco en la salida has hecho un poco en la salida bebe agua este hijo de puta dice está acariciando la perra fea de Miguel este comentario está haciendo ASMR con tu perra mira Cris Cris dice esto ha quedado muy de polla vieja digo sí era la idea era la idea aquí mira no hay denuncia social no hay nada lo que pasa es que somos tan polla vieja Cris te lo reconozco que nos ha sorprendido fíjate si estamos fuera estamos ahí diciendo oye tenemos que hacer un contenido tenemos que hacer un formato tengo que hacer no sé qué y mira al final mucho de todo pero 7000 viewers la muchacha con los pechos al aire o sea ya podemos hacer lo que queramos que luego sale la otra así ya está me da mucha grima oye estamos de acuerdo que hacer una ASMR con la perra de Miguel es escuchar como le pegamos patadas a la perra fea porque sería algo así como ¿no? todo el rato ¿qué plan tenéis para este verano? a ver musgo con pata a la perra musgo a ver ¿qué plan tenéis para este verano chicos? además de que hagamos aquí el cállate el cállate payaso Summer Edition ¿qué plan tenéis para el verano? yo acabo rápido yo seguir buscando trabajo como un desesperado y actuaciones y público y algún día me iré a Burriona a la playa a Castellón con la familia política y ya está y ahí a bañar o sea te enganchas como una rémora a tu suegro para tener un sitio aquí a la playa a mi cuñado a mi cuñado a tu cuñado todos los años una playa maravillosa la playa del Arenal ¿pero es de tu cuñado? no bueno sí pero la deja para todo el mundo pero sí bien lanzo debate ¿qué es peor? ¿ir de vacaciones con el suegro o con el cuñado? uy esa es dura el chat por favor vamos a hacer la encuesta pues yo es que no te puedo decir porque normalmente también se viene el suegro entonces yo creo yo creo que el cuñado te voy a decir por qué porque cuando tú vas con el suegro los suegros al final saben que que tenéis que ir a andar por la noche entonces dicen iros iros el cuñado te dice ¿dónde cenamos luego? una copita no se va nunca el cuñado mira me encanta el mensaje que ha escrito Fabo Diado que dice el verano yo soy va ilusiona como Luis Enrique es verdad absolutamente absolutamente pero bueno ya no hablamos ya no hablamos más de fútbol porque con el suegro vas a meter menos que Morata y ya me callo Pedro ¿tú qué? ¿tú qué? me imagino que tú es mujer va a tener un gran verano ¿tú qué? ¿con los chiquillos? yo claro con los chiquillos disfrutando a tope saliendo a jugar a la calle a la piscina y cagando espera que se ha abierto ¡che! se ha abierto melón se ha abierto melón la piscina comunitaria ay a mí me encanta yo soy muy de piscina pero no no perdona piscina comunitaria la piscina de la comunidad no no yo iba a la a la del club deportivo que había enfrente de mi casa y era maravilloso con todos los amiguetes y ese era mi verano un chaval claro pero Pedro cuando eres padre y tienes que bajar a la piscina comunitaria con los vecinos háblanos del vecino subnormal de la piscina que yo sea alguna ay porfi de ese mejor tío de cuál de ellos de cuál de ellos del más joder es que te pilla por banda tío y claro yo no yo soy de bajar a la piscina y me he hecho un un baño nada ay que susto y entonces llega llega uno que vive aquí que esto es que de los que te agarra ¿sabes lo que os digo? de los que dicen no te vayas y te pregunta de tu vida le interesa que le cuentes tu vida entonces me dice lo voy a intentar hacer bien a ver si me sale y te dice va a bajar mañana ahora estamos aquí pero va a bajar mañana y le digo bueno no sé si mañana ya va a bajar pero ahora ha bajado ahora pero a lo mejor baja mañana también y digo sí a lo mejor mañana bajo y tú ¿qué vas a hacer mañana? no, no sigas y si no, no puedo seguir este es el que te dice Pedro este es el que te dice ahí va artista artista es ese artista dice artista cuando cuando me invita al teatro cuando me invita al teatro digo está la cosa que no sé yo si lo van a abrir de la pandemia no lo sé no te preocupes que cuando yo tenga bolote dame dame tu teléfono y digo dame el tuyo que ya si eso yo te aviso y entonces y luego ya y cuando le pregunto yo por saber digo ¿y dónde vas? ¿dónde vas? se da la vuelta y no me habla se bloquea cuando le quiero yo cuando le quiero sosacar pero Pedro pero ¿cuántos años tiene el chaval? 44 tiene 44 años pues es ingeniero de telecomunicaciones no es mentira ¿qué faltó de telecomunicaciones? artista espera espera oye más o menos sí hostia es muy majete el chaval se pone ahí Raúl ¿tú este verano vas a ir a Canencia? vaya sorpresa me voy en la semana que viene me voy al pueblo ya yo me quedo allí ya te instalas allí todo el verano hemos puesto de hecho ayer ayer fue a mi mujer a que instalaran el wifi allí ya tenemos fibra ha llegado la fibra ha llegado la fibra ¿qué vas a hacer? bueno pues ven de Netflix que es la primera vez que voy a ver Netflix y no voy a ver reposiciones de Cuéntame por la noche antes de dormir o sea nos quedamos allí yo viajaré con los bolos y tal viajaré de vuelta y me quedaré allí los niños los niños tienen ahí su campamento de verano allí en el pueblo hacen amigos nuevos ya sus primos y podemos colocar a mis hijos con los suegros en cuanto podamos yo te digo que aquí en casa nos vacunan ya la semana que viene yo el lunes a Silvia el martes y ya estamos para comer todo el arroz que quieras hostia muy bien sabes que se me ha ido con el arroz a mí ya por eso subíase al pueblo un día y montamos una paellada de la hostia en cuanto no vacunen y luego un twitch mira yo bueno no me habéis preguntado yo voy a trabajar todo el verano Miguel ¿qué vas a hacer en verano? cuéntanos pues mira voy a trabajar nada al final nada macho vamos a trabajar todo el verano y nada la segunda quincena de agosto iremos a las Maldivas pero quitando eso nada nada ¿en serio? las Maldivas que sea el centro comercial de Leganés un centro comercial de Leganés que se llama las Maldivas no 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 nosotros yo siempre lo cuento iré a Alicante yo lo vi muy por ahí como ya solo el año pasado por ir a Alicante iré a Alicante y volveré a hacerme una foto delante del cartel ese de la infanta subnormal y ya con eso volveré a crear un hype saldré en toda la prensa y a renovar temporadita te marcas un chocita entonces para que se hable para que se hable eso es eso es mira mira aquí ¿sabéis por qué este año las vacaciones son nacionales? por esto ah por el perro si me he gastado el dinero de las Maldivas me lo gastan el perro claro el perro oye quiero quiero preguntarle a Kevin que vacaciones va a tener eh Pedro ah pues si está aquí es que está se acerca ya Borja Pavón entonces quiero quiero hablar con Kevin deja de deja de leer anda un rato que te llamo Miguel hola Miguel hola chavales ¿qué tal Kevin cómo estás? la verdad es que estoy estaba aquí leyendo ¿qué lees? cultivando mi mente ah mira ¿qué lees? un libro sobre sobre el tiempo porque resulta que hay teorías Roberto Brasero Roberto Brasero lo ha escrito lo ha leído Minabo no te jode pero bueno es que es una faltada estamos hablando del tiempo cronológico que hay gente que lo estudia que piensa Kevin te tengo que guardar Kevin te tengo que guardar te tengo que guardar Kevin ahora hablo contigo ahora hablo contigo porque se viene grande ¿quién se viene? se viene el amigo de Joseba se viene aquí a contarnos el fenómeno Marbella Vice que se despedía hace 24 horas con nosotros ya termina para siempre Borja Pavón ¿qué tal? ¿qué tal gente? me ha gustado mucho gracias por esta presentación mira que recibió ostia qué bonito esto muy bien esto es contenido de calidad Borja me estoy emocionando me amo ponlo otra vez de hecho yo pondría esto en bucle mira manejo yo al perro lo manejo yo te voy a hacer la primera antes de empezar con el ruido te voy a hacer la primera pregunta ha terminado Marbella Vice después de ¿cuántos meses han sido? dos meses y diez días pero ¿cuántas horas de contenido has generado en ese tiempo? ya no lo sé docenas y docenas pero puede ser fácilmente las horas el contenido que más horas he creado de algo ha sido de esto sin duda pero no lo sé contar porque la media de los directos eran de cinco a seis horas así que han sido tantas horas que por eso no has tenido tiempo para ir a cortarte el pelo efectivamente de hecho estoy completando mi cosplay de Jesucristo mi disfraz de Jesucristo tengo 33 años ya os digo que me estoy dejando el pelo todavía más largo a ver si me lo piso a mí mismo y resucito ya en algún momento de este año puedo resucitar también pero yo me gustaría puntualizar que ha sido muy bonito entrar a este directo primero gracias por invitarme de verdad cada vez fuera coñas es un honor que me invitéis no te traemos porque sube los viewers pero te lo voy a hacer bueno que voy a esperar de un hijo puta que esperar de un hijo puta pero también te digo que entrar y ver el monigote y lo primero que digo es mi rabo o comerme no sé qué has dicho de mi rabo perdona 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 monigote tu padre tú ya así a la cara te lo digo el cerdo Ramón digo Ramón pero bueno pero Kevin 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 ven a hablar con te presento a Kevin ese ese Kevin si ya lo conocía Kevin si si la estrategia de taparse la boca me parece maravilloso maravilloso pero no es porque no es porque se vea como mueve la boca Pedro ponte la mascarilla y no te tapes listo pero mira si tenemos se sabe todos los trucos es muy bonito que pasa Borja como está oh ojo muy bien muy bien escucha escucha que yo mucha broma con esto pero también te digo que yo tengo aquí a trancas y barrancas que a vez en cuando los saco en mi directo y quiero decir que también el nivel de vergüenza que en el ridículo está ahí también también joder pero no pero Borja tío no nos calientes ahora no porque ese crossover ahí haciéndolo de puta madre Miguel por cierto Miguel que estoy fijándome ahora estoy fijándome ahora tienes mi mismo micro y no solo mi mismo micro sino lástima que no tengas los leds encendidos pero tengo también el color moradito de leds en el fondo es decir puede ser que estés transformándote ya Miguel en un streamer profesional puede ser amigo que me esté transformando en tremendo streamer Miguel Iters bienvenidos Miguel Iters bienvenidos Lagers los Lagers los Lagers los Lagers que suena a cerveza como la birra me he comprado un micro bueno me he comprado un micro bueno mira te puedo contar como anécdota que le pedí a Oribe a José y dije José tengo que hacerme tremendo streamer mándame un micro y me mandó este y uno que valía el doble y compré este a lo que me dijo tenías que haber comprado el que valía el doble y yo le dije pues entonces me tenías que haber mandado el que valía el doble y otro que valía el cuádruple claro exactamente pero no vamos a gastar por gastar ¿era tu hija? si era María que bonica por favor que bonica te ha ido frozen oye Borja una pregunta ¿te ha caído lagrimita cuando te has desprendido y despedido de Rodolfo mascarpone? pues un poco y te diré por qué básicamente porque yo estaba pensando en cómo cerrar el periplo de Rodolfo Marbella y resulta que el día justo antes un chaval me contactó y me envió una animación que me hizo de dos minutos y pico con una versión la tenemos la vamos a ver con la animación con la animación ayer se fue tomó sus cosas y se puso a navegar una pasada las cosas que hace la chaval a la mano es increíble el talento que tiene la peña y una canción donde irán donde irán a la misión se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer del mundo en su velero que bonito y navegar na 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 todos los personajes que me he encontrado que han sido importantes y bueno es una movida y la versión de la canción que es la hostia no no está muy bien y en el cielo descubrió y había otra esto de Rodolfo cantando fue el chaval que lo dijo que lo pilló de los directos fíjate joder todos los personajes de Marbella y está Ramón es increíble yo de verdad estar en tu casa haciendo mierdas y ver que le llega tanto a la gente como para dedicar su arte y su tiempo a hacer algo para ti gratis encima porque a mí eso de pagar con visibilidad no me va pero es gente que te ofrece su talento es espectacular y yo de verdad solté una lagrimita la verdad al poner este vídeo toca la patata oye Borja nosotros que nos dedicamos precisamente a esto a crear historias a crear personajes a inventarnos a inventarnos movidas relacionadas con el humor te tengo que felicitar porque como nace como sin ponernos muy serios pero como nace Rodolfo Mascarpone porque realmente creaste un personaje muy 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 redondo bueno muchas gracias tío sé que no hace falta que pongamos al perro bailando perros follando pero de verdad Miguel que tú me digas esto para mí es muy grande te agradezco muchísimo yo os de nos comamos las pollas más no no joder pero tengo que decirlo pero yo he estado investigando y es que realmente lo he seguido es que realmente lo he seguido pero yo te reconozco que yo no sabía mira cuando José me plantea que había hablado contigo la opción de que yo fuera a actuar a ese universo a Marbella yo la verdad no sabía no te voy a mentir no sabía yo no miento nunca no sabíamos de qué estábamos hablando ya ya lo sé realmente porque la gente se cree que salíais a Marbella venga a caminar pero no no todo tenía una historia todo tenía una interacción todo tenía un desarrollo o sea había un mapa de personajes un mapa de historias un mapa de tramas sí en este en este caso yo como empecé por el nombre y como como Mascarpone fue una derivación de Capone porque quería un nombre sonoro y Capone siempre me ha parecido un nombre muy sonoro y de ahí salió Mascarpone me vino a la cabeza quiero decir es muy fácil llegar o tener un personaje versátil cuando tienes un fondo dramático y trágico la mayoría de personajes del rol tienen fondos trágicos y dramáticos y yo elegí hacer algo así y básicamente decidí que Rodolfo Mascarpone fuera de Córcega que venga María a mí no me han invitado a la pista fuera de Córcega y que bebiera que fuera de Córcega porque es la cuna de la democracia realmente Córcega fue la primera constitución que hubo aquí no vengas con cultura no cojones aquí te echamos ya te echamos cojones cojones esto escucha y resulta que la constitución de Córcega es 20 años anterior a la de Estados Unidos y ya se establecían ahí los derechos bueno en fin elegí Córcega porque me gustó que no me se viene con cultura aquí vale pues Córcega es una puta una puta isla y dije yo ahora hablas nuestro idioma es un trozo de tierra con cuatro playas de mierda claro y dije un trozo de tierra un trozo de tierra de mierda perfecto es tal cual Rodolfo un trozo un trozo de carne de mierda Rodolfo y dije tal cual pega exactamente y el alcoholismo bueno el alcoholismo me permite también es verdad que yo tengo soy muy despistado tengo problemas de memoria no me acuerdo de las cosas y Rodolfo me permite me permite ocultar esas esos esos fallitos pero mira esta le va a gustar a Raúl ¿sabes que le dieron palos porque fomentaba el alcoholismo? bueno a ver es que yo creo de hecho te voy a decir una cosa dile no porque el alcohólico no está viendo Twitch el alcohólico está en un bar o sea que no se va a hacer claro no pero vamos a ver vamos a ver yo entiendo yo entiendo que haya gente que pueda decir oh estás glorificando el alcohol porque piensa que te ven niños independientemente de que esto sea más 18 porque yo cada vez que hago rol pongo más 18 porque es un servidor para mayores de edad independiente de eso no se glorifica en ningún momento el alcohol es un personaje alcohólico crápula desgraciado no es un ejemplo a seguir para nadie en el fondo en el fondo Rodolfo es pero en el fondo te pasaste más sana para el personaje bueno cogí un poco de todos vosotros un poquito de todos vosotros y así así salió más o menos me ayudasteis desde que os conocí me ayudasteis a perfilar el crápulismo de nada el crápulismo de Rodolfo la voz la voz tío ¿en qué te inspiraste para la voz? en flow o sea pero esto viene de hace muchos años cuando salí yo no recuerdo cuando empecé a hacer esta voz yo quitaba el volumen a la televisión y me ponía a doblar encima esto me ayudó mucho a saber improvisar y a saber sacar ideas de donde fuera y fue con el informal no te sé decir cuándo pero la voz también me sale solo si es que yo podría hablar así tú el día Miguel claro la voz ¿te cuento el chiste de la vaca? ¿te cuento el chiste de la vaca o no? además me gusta mucho ¿cómo es eso que estás contando Joseba? me gusta mucho me gusta mucho que este programa se llame cállate ¡payaso! 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 a mí me gusta mucho espera que yo ya lo he hecho ya lo ha hecho Joseba ya se acabó Raúl a ver si tú tienes cojones hablamos de Chris y Klander ¡vamos! juri 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 ¡ay! a ver tú subnormal bueno bien esto es Rodolfo con un ictus está bien está bien y el otro con el cerdo ¿cómo se llama el cerdo? Kevin Kevin Bacon me llamo Kevin Bacon increíble increíble la sincronización labial la sincronización labial estás poniendo a Pedro en un mira para que lo veas en directo vas a ver en directo ahora mismo el consultorio gracias Kevin no sé si está por ahí la cabeza gracias Kevin vale esto precioso sí no te lo voy a explicar porque es un consultorio esto me gusta esto lo explica mucho más que es cuando intentamos darle espera Kevin cuando intentamos darle pompa y boa vamos a hacer una cosa en la que a través de Discord puedan mandarnos mensaje y sale Masana al lado un consultorio lo de toda la puta vida un consultorio pero consultorio de todo de todo cualquier cosa mira aquí viene lo ves lo ves si es consultorio pues se consulta todo si no si fuera el consultorio deportivo saldría Luis Enrique sin tener ni puta idea pero en este caso es el consultorio pero es que dais por hecho que la gente va a saber que es un consultorio de todo y a la gente también hay que decirle un poco las cosas meridianamente claras mira lo que nos mandan ahí va la primera para que Kevin conteste Kevin es verdad que vas a tener un programa en Disney Plus te queremos Disney Plus es una niña yo digo Disney Plus Lucas por los rojos Disney Plus porque es inclusivo a ver querida niña Pisces espera Raúl esto no yo yo quería bueno era un rumor que se estaba que se estaba escuchando y tengo que decir que es cierto que que bueno era un proyecto muy bonito me llamaron de de Disney Plus el el delegado Disney Plus yo les presenté Disney Plus te dijeron Disney Plus sí yo y bueno yo les ofrecí un proyecto muy bonito para lo que es la infancia se llamaba el proyecto se llamaba Mundo Maravilloso era sí sí bueno tenía muchos contenidos tratábamos todo lo que era el conocimiento del medio para enseñar a los niños la convivencia con la naturaleza el empoderamiento independientemente de que fueran niños niñas eso daba igual era poner relevancia sobre grandes figuras científicos grandes pensadores para que los niños lo entendieran bueno el caso es que había hay unos flecos en el contrato que cerrar estaba yo en la reunión ahí en los estudios estaba la la productora ejecutiva Amparo Castellano bueno estaba también el el cuando empieza con los detalles estaba también el consejero delegado entonces bueno a ver ¿cómo se llama el consejero Kevin el consejero ¿cómo se llama? el consejero delegado se llamaba José Luis Ortega José Luis Ortega Amparo Castellano estaban ahí los dos José Luis Ortega que gran amigo Amparo Castellano que era el productora ejecutiva la productora que iba a llevar el proyecto adelante estábamos firmando ya yo tenía era un problema por temas de exclusividad pero bueno al final dije bueno esto habrá que celebrarlo y pues la cosa se torció vete tú a saber no sé por qué se mosquearon cuando saque heroína no, no, no pero espérate Miguel no te diría porque eso no fue lo peor que es que me os he entendido os he entendido ya se asustaron pero lo peor no fue eso lo peor es que tuve que anular las putas porque yo soy muy de género de las cosas y me dice el consejero me dice José Luis me dice José no te oyes y te dice el consejero me dice el consejero delegado pero vamos a ver qué pretendía llamar aquí a putas y de hombre no me vas a chupar a polla a José Luis vale pero al final el proyecto está ahí estoy hablando con 13TV ahora mismo ahí ahí hay hueco ahí sí ahí está el target pues todo esto termina siempre Borja con gracias Kevin tenemos otra mira mi pregunta es muy simple porque yo tengo una comida familiar el sábado que viene la familia a comer a la casa con motivo del 90 cumpleaños de mi mujer y entonces estaba pensando en agasajarles con una buena comida y voy a hacer un cerdo asado un gorrino un puerco asado vale un puerco que estoy criando ya en casa que previamente voy a degollar vale eficientemente no lo voy a meter vivo entonces voy a degollar con un cuchillo o un cerdo le voy a quitar toda la sangre luego lo voy a abrir en canal para sacarlo que es el mondongo y toda la mierda que tiene el puto cerdo adentro vale y luego ya ese cadáver de cerdo lo voy a meter al horno y mi pregunta es a qué temperatura tengo que poner el horno muchas gracias Kevin querido amigo pistis yo entiendo que debido a la importancia de la aceleración de la bueno de la onomástica de tu señora con 22 años ya quieras hacer un gran banquete para poder bueno tener un detalle con la familia yo que tú no me preocupaba por la temperatura del horno porque tienes un cáncer en la polla que te va a matar mañana hijo de la gran puta claro hay alguna otra pregunta o me cago en ti no Kevin ya estaría ya estaría vale pues ahora ay pobre Paco pobre Paco Ortega susi de cerdo va a comer Paco que sé dónde vives hijo de puta vale Kevin que faltón está Kevin está muy faltón Kevin no especialmente hoy no hoy no una pregunta mira para que veas lo de faltar Borja dime dime que Dios cuando haces caca te molesta el pelo no porque vamos a ver la evolución ha permitido que el ser humano se dé cuenta de ciertas cosas y antes de que lo dejas por fuera de la taza efectivamente efectivamente porque si no pues menudo marrón imagínate claro te lo hace Pedro porque tú eres joven pero Pedro ya es carne de colonoscopia entonces una cosa os digo tan joven tan joven tampoco soy vosotros tampoco sois unos viejos bueno bueno pero mira que cosas Kevin gracias mira que cosas te dicen mira que piropo que yo si me lo dedicara a mí me emocionaría Borja pero porque no lo entendería dice lo mejor de Borja aparte de su humor son los valores que tiene e intenta impulsar en su canal y en todo lo que hace y eso es de agradecer en estos tiempos de la banalización de todo y la pérdida de valores Pride 30 hasta ahí hasta el Pride 30 y vamos de puta madre porque es Pride 30 además con el símbolo de la historia interminable ha venido a Trello a decirnos lo que tenemos que ¿qué cojones es eso? ¿qué es eso Borja? Borja ¿lo del Pride? sí es por el mes del orgullo es por el mes del orgullo que en Twitch hay con el mes del orgullo de los monches Suárez de los monches Suárez vale sí del colectivo yo esto agradezco muchísimo y permitidme permitidme que ahora no me ponga permitidme un momento de decir que agradezco muchísimo estos mensajes pero tampoco creo que sea algo de admirar creo que es lo mínimo que debe hacer no debe que puede hacer alguien porque no debe alguien que tiene alcance no tiene por qué hacer esto pero creo que es importante que la gente que llegamos a público tengamos tenemos cierta responsabilidad de transmitir ciertos valores o sin más no de no añadir más odio creo que es importante ya que no vas a hacer algo ¡populista! ¡me encanta! ¡populismo barato! ¡ya está bien! es justo lo que no hacemos nosotros ¡venga hombre! estoy viendo cerveza y viendo niños estoy pasando a los niños aguantando pero mira el populismo de claro pero tenemos que respetar y no haces costudios sabes lo que es el populismo sabes lo que es el populismo yo no te he insultado yo no te he insultado sabes lo que es el populismo un huevo colgando y el otro lo mismo ¡cuida a Borja! sí señor con argumentos Borja con argumentos muchas gracias muchas gracias gracias y también te digo y también te digo una cosa si tú a tus niños les dejas viendo YouTube ¿qué prefieres? ¿qué prefieres? que vean a un chaval que hace ¡eh payaso! o que vean a un neoliberal ¿eh? a un neoliberal ¿eh? a un neoliberal ¿eh? a lo que jode me has dicho a un neoliberal como opción a un neocon es lo que se me ha ocurrido tío yo que sé quiere decir no me pidas más que he dormido tres horas ¿tú qué prefieres? ¿eh Raúl? ¿tú prefieres que entran tu niño viendo a Pocoyo o a Juan Carlos Girauta? claro hablan igual de mal los dos o sea me hubiera de lo mismo ahora mismo pero ojo es verdad no sé es algo que suelo tener en cuenta porque joder te pueden ver niños tío a mí me parece a mí yo que he estado como te decía Borja investigando me parece que desde mi ignorancia porque evidentemente no conozco a todos los todos los creadores ¿no? por supuesto ojalá pudiera conocer a todos los que los que estáis generando contenido pero sí creo que tiene un valor enorme que teniendo en cuenta que es cierto que tenéis responsabilidad tanto en cuanto la audiencia de Twitch es muy joven mis hijos ya se están empezando a acercar porque claro su padre es tremendo streamer y entonces hay canales que yo les permito que ya lo vayan visitando mi hijo es gamer o sea le gusta jugar le gusta el streaming de videojuegos estas cosas y sí creo que ese compromiso que tienes con transmitir valores por ejemplo el de la igualdad que ese es uno que tienes se me consta que tienes por bandera sí creo que tiene muchísima muchísima importancia porque ahora mismo tú y tus compañeros sois referente para muchísimos jóvenes es que es una responsabilidad y un privilegio al mismo tiempo entonces yo insisto en esto no tengo la obligación de educar a nadie no es mi tarea educar no es mi tarea educar pero no sé hacerlo no sé hacerlo sin transmitir es decir no sé no sé no ser no transmitir concordia y que todo el mundo se sienta incluido y no lo sé hacer tío porque para mí la base de cualquier reacción en la vida es el respeto aquí nos llamamos hijos de puta todos estamos pero hay un respeto mutuo entre nosotros un respeto muy profundo muy hondo muy lejano pero está entre hijos de puta claro pero yo creo que es la base de todo es verdad que estáis en un momento muy chulo porque voy a decir una cosa seria por una vez venga que ya estamos terminando vamos a decir una cosa seria este es un momento muy chulo es que ha habido un cambio y sois vosotros parte de un cambio generacional a nivel audiovisual y el vuestro target es un público tan joven que sois una referencia a mí me educó la tele entonces y a mí la tele me enseñó cosas que a lo mejor no debería ver vosotros sois la tele ¿vale? sois la nueva televisión sobre todo para nuevas generaciones entonces que tengáis valores y tengáis unas normas que nosotros no tuvimos o que ha habido generaciones anteriores que no han tenido esas normas me parece la hostia y que tengáis ¿sabes? unos valores tan clarísimos y tan marcados de igualdad de diversidad ¿sabes? a mí me parece que es algo para quitarse el sombrero lo digo de verdad y me parece la hostia cuidado no, no porque ten en cuenta que es que estamos hablando mira ayer en Conózcanse que estuvo Íñigo Rejón y estuvo Laura Merino la psicóloga precisamente hubo un momento en el que hablábamos y pido perdón a la audiencia por ponernos serios un momento pero coño tampoco pasa nada por dedicar unos minutos a esto que realmente fíjate Raúl antes teníamos un cretino en clase cuando éramos chavales y a lo mejor y nos esperaba la salida y si teníamos la mala suerte de que nos acosaba pues nos rodeaban entre tres o nos pegaban pero podíamos irnos del colegio llegar a casa y sentirnos seguros y sentirnos a salvo ahora el acoso continúa continúa en redes sociales continúa en los grupos de whatsapp o sea es 24 horas al día 7 días a la semana entonces que cuando que realmente esos esos chavales encuentren en creadores como Borja un lugar en el que sentirse seguros y en el que decir oye es cierto es cierto es que siento que me está hablando a mí y y estoy viendo que efectivamente hay gente que lo que apoya son cosas con las que me identifico y que son valores universales que es cierto que se pierden muchísimas veces como en la solidaridad la concordia la ayuda la colaboración y entonces en ese sentido a mí particularmente como padre me resulta muy 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 importante y creo que Pedro va a estar de acuerdo conmigo porque sus hijos sobre todo el mayor está súper enchufado ¿verdad? en todo este tema que realmente encuentres lugares donde los padres nos sintamos seguros porque los valores que transmitís son elevados y eso a mí particularmente me gusta mucho Pedro creo que estás de acuerdo conmigo cabrón hijo de puta no no efectivamente mierda seca no es verdad que se agradece lo que estamos hablando porque sabemos que no todo el mundo comparte esta opinión y luego dejas a los niños que no siempre tienes la posibilidad de controlar todo lo que hacen sobre todo a ciertas edades porque yo tengo ya un hijo con 15 años fíjate ya controlar es más complicado y muchas veces digo a ver qué está viendo y jolín pues hay gente como tú que eso que transmite cosas que al menos son son positivas y otros que que bueno en fin que van como si fuera eso un elefante una cacharrería y jolín pues pues ayudáis bastante a lo que nosotros ya intentamos transmitir dentro de lo que decía Raúl de lo que es este nuevo sistema y este nuevo medio donde se transmiten las cosas o sea que por mí vamos chapo y que quitando un poco la guasa y del cachondeo que podamos tener aquí que te respetamos y valoramos mucho eso de verdad que lo sé no yo os lo agradezco muchísimo agradezco muchísimo que me invitéis a vuestro a vuestro programa agradezco muchísimo que Miguel se metiera en este en este fregado de Marbella pero o sea no solo por el hecho de que como viste mola mucho tío es muy guay hacer eso me lo pasé muy bien lo cual es que me pilló en una época de mi vida en la que no o sea me hubiera quedado a hacer roleplay o sea me hubiera quedado pero no tenía el micro y y la verdad siempre he sido un inútil a la hora de manejar el muñeco entonces pero me flipó pero aparte que mucha gente de otros países latinoamérica me escribió diciendo quién es Miguel Lago qué hace o sea que te descubrió también un público que quizá no está acostumbrado aquí en España te conoce muchísima gente pero quizá fuera no tanto sí hostia es verdad esto nos lo comenté desde ese día hay pero te estoy hablando que a mí particularmente me parecen muchos porque soy como 10 o 12 de vídeos de mexicanos reaccionando a mi trabajo eso es lo bonito tío esos mexicanos que le ponen un vídeo mío del club de la comedia y están ándale güey mira lo que dije bueno le ponen un vídeo porque es el mismo monólogo siempre hice cinco clubs pero solo hay uno en YouTube no pero fue muy guay y joder a lo que me comentabais de verdad os lo agradezco muchísimo yo creo que ya hay bastante odio que el odio es muy fácil es muy laminero es muy sencillo escudarse tras el anonimato en redes y empezar a acosar a la peña insultar por insultarme mientras estás en el asunto de tu casa sin pegar un puto para el agua mientras tu madre te trae la merienda creo que es muy sencillo ponerse a insultar a la peña lo difícil es no hacerlo hablar dialogar intentar conciliar y tío que ya tenemos bastante crispación y bastante odio y no hace falta añadir más también te digo me gusta mucho el humor negro me gusta mucho el humor negro pero cuando estoy delante de mucha gente pues me sale más me sale más un poco más hacerlo un poco más liviano porque no sé si me estará viendo un niño de tres años o un hombre de 45 entonces intento compensarlo hoy has tenido los dos hoy has tenido los dos en una viñeta bueno yo cuando contaste el de bueno tú no cuando Rodolfo Mascarpone sale al escenario y dice el chiste es terrible pero es que me encantó es muy gracioso dice pues dice dice hola Mari dice hola dice he encontrado trabajo ¿de qué? dice de puta dice mira de lo tuyo me pareció una con la mano abierta así nada más subí al escenario de increíble este y otro ¿puedo contar un chiste que me ha explotado la cabeza? joder claro tío estás en tu programa no es de mío y de mis compañeros dice dice de repente hoy es vuestro bueno Raúl hoy tenemos hoy es una cosa especial dice dice entra un tío este le va a gustar a Pedro entra un tío en una pizzería y Joseba prepárate que quiero vamos a terminar con una ronda no yo prefiero en el plató que por lo menos valgo para llevar a Pedro porque aquí no hablas porque no quieres joder te quedas callado yo he intentado varias veces venga pues venga no 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 cuenta no cuenta el chiste cuenta el chiste ah entra aquí el chiste entra un tío en una pizzería y dice buenas tardes buenas tardes dice por favor me pone una cuatro quesos grande dice por supuesto ¿se la corto en cuatro trozos o en ocho? dice en cuatro que ocho no me voy a comer yo solo espectacular y bien amigos llegamos a la parte más importante del programa lo que todos estabais esperando con todos vosotros Joseba Pérez Joseba buenas noches tengo el juego que no hice la semana pasada un juego si vamos a jugar Borja para Borja no tengo preparado puedo preparar claro como te caigo como el culo es normal que no que yo te quiero mucho no seas tonto atentos a esto que voy a hacer atentos a esto que voy a hacer atentos a esto pero espera que quita Pedro que ha pasado creo que es un cara a cara Joseba creo que es un conozcanse ahora te quitará a ti no nos quedamos solos no pasa nada es un conozcanse el jueguito hostias que bonito sería un conozcanse tú y yo solos te parece un poco incómodo Joseba este momento no a mi me encanta está muy bien porque así se ve en grande todo lo que he hecho aquí que he puesto que por cierto me estaba fijando es increíble las movidas que tienes ahí detrás he puesto una linterna y he puesto una puta linterna detrás del batara que has puesto una linterna esto es muy bonito bueno poneros que voy a hacer el juego hola Raúl a ver hola que tal hola Miguel vale esto es lo que se suele hacer en el conozcanse sabes que hacemos tres planes estás cogiendo material que no quiere Miguel en su programa para dárselo en el otro no yo por favor hago esto ves como estabas mejor callado Joseba joder esto es preparado esto es preparado entonces son los tres planes que voy a hacer a cada uno con tres personas que tenéis que repartir a quien con quien haríais cada plan y justificarlo vale no vale a lo loco el primero es Raúl vale los planes van a ser Raúl soy yo porque a lo mejor claro solo te interesa solo te interesa esto porque es el que sabes el que ha hecho no no perdona perdona no me interesa a nadie vamos a dejar las cosas claras gracias muy bien vale claro a ti te interesa solo ser buena persona y la diversidad y la igualdad verdad y ganar dinero también te voy a mentir de Geisa yo se va te digo los tres planes que luego soy yo que luego pero tú el de Carlas no eres ¿no? no no me iría mejor me iría mejor que ahora los tres planes la fiesta del fin del mundo vale una fiesta del fin del mundo el mundo se va a acabar y es una fiesta para ya despedida vale o sea la fiesta más loca que puedas hacer una semana de camping en autocaravana eso es muy bonito ¿sabes que me lo ofrecieron a mí gratis y lo rechacé este verano? eso es muy chulo sí pero tenía que recogerla solo en Galicia y yo la quería para ir por el sur de Francia claro y tienes que elegir también al tutor legal de tus hijos en caso de que tú vayas a fallecer por lo que sea y tal ¿quién se va a quedar con tus hijos? de estos tres personajes de camping una semana fiesta apocalíptica y elegir a los padrinos de tu hijo vale el tutor legal vamos a ver el tutor legal vale y son Luis Enrique Raúl Hernán Álvarez Enar Álvarez Enar Álvarez Enar la cómica sí, sí, sí y Amador Moedano por lo que sea o sea ahora estás jugando con Raúl sí vale esto es Raúl venga Raúl entonces ¿con quién hago? ¿a quién hago? vale, vale entonces la fiesta apocalíptica ¿con quién? vale fiesta apocalíptica ¿la fiesta ¿cómo has dicho? la fiesta apocalíptica 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 esto va a ser un hábito que siempre uno de nosotros este pedo cada semana hostia, molaría mucho te toca, Joseba con Amador Moedano porque ese señor tiene que ser la rehostia de Farra ese señor ese señor ha estado ese señor ha estado en tanta guerra Raúl ese señor a lo mejor puede ser mi padre y no lo sabemos todavía pero esto es real lo que pasa esto Borja no lo sabe pero es que Amador a lo mejor podría ser mi padre pero esto no es una coña no 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 pero ¿por qué esto? ¿puedes resumirlo rápidamente? Raúl pues o me escuesten dinar pues se empujaba a mi madre entonces para el camping para el camping voy a ver para el camping Luis Enrique y Enar y Enar mira para el camping Luis Enrique porque me puedo dar el gusto de dejarle en uno y seguir yo y dejarla ahí tirado en un momento dado darme gusto y decirle esto por lo de Morata ¿no? y dejarle allí en una vía de servicio y que cuide a mis hijos Enar que es lo más parecido a yo con Barba o sea me parece bonito bien hilado me ha gustado Borja gracias que no tengo personajes para Borja coño te los invito bueno pues hacedlo hacedlo guioniza vale guioniza guioniza letrao te digo como se habla en el plano ¿eh? ¿puedes hablar de este plano con las estás como Dios Raúl Ortega Smith ¿vale? Ortega Smith ese es uno para Pedro los mismos tres planes los mismos tres planes para Borja Ortega Smith Flo Flo ¿no? y a ver que me está a ver si me chivan algo por el pío Ibai Ibai hostia a ver era cuidar a mis hijos irme de camping y fiesta apocalíptica sí Ortega Smith la fiesta no me jodas no me decepciones Ortega Smith yo creo la fiesta apocalíptica porque el apocalipsis ya va en él aparte se va a defender de zombies a hostias claro bueno mientras sean comunistas creo que hay ciertos zombies que igual le hace gracia que estén pero gracias Joseba gracias por pillarlo para cuidar a mis hijos aquí hay mucho nivel perdón sí si me habéis invitado a mí poco hay pero para el camping joder es que claro Flo e Ibai pero mira me iría a camping con Flo y que Ibai cuida a mis hijos que también tiene muy buenos valores pero me apetece más pasar un ratito con Flo me apetece más y también les aseguras un futuro también también que quieras que no Pedro te toca Pedro te toca a mí ¿qué pasa? vale te digo tus personajes Chris Hesworth o sea Thor Hesworth Rosa 10 Hesworth Chris Hesworth y José Luis Moreno por lo que sea hostia es que vaya lenco sí sí la BBC la BBC de fiesta de fiesta apocalíptica yo creo que a Rosa 10 porque porque tiene pinta de querer porque no quiero dejarla con mis hijos porque por eliminación no me parece de recibo que se quede con mis hijos ni aguantar que se quede con José Luis Moreno pero es mola porque Rosa 10 el apocalipsis lo maneja tan bien claro y está acostumbradísima como venga tal le abren las puertas de los garitos eso seguro y luego entre ir de caravana con Chris Hesworth Hesworth yo creo que hay que irse pero ese culo está en la cara del zapata yo me voy de caravana con Thor ¿y dónde está el culo de José Luis Moreno? el culo de José Luis Moreno con mis hijos que imagen también me imagino el Toma Moreno es otro ángulo un poco se habla por favor Raúl Raúl que vamos a hacer te toca para acabar venga evidentemente el Tonjón ¿vale? el Tonjón el Tonjón Morata ¿dónde está el culo del Tonjón? Morata con el José Luis Moreno quedan pa' andar quedan pa' ir a andar el culo de José Luis Moreno para ir al mercadillo José Luis ¿vienes? ¿que vamos a comprar fruta? ¿que vamos a comprar fruta? que idiota es ¿que la trae muy buena? venga ay por favor que maravilla que voy a ver eso José Luis Moreno vamos a llamar a Thor que venga con nosotros con el martillo saque el martillo Thor no pasa nada hostia me falta el cola el Tonjón vale Morata y María Teresa Campos hostia a ver a la fiesta apocalíptica me llevo a Morata porque quiero que cuando todo acabe quiero verlo caer a él primero y así y así ¿y ahora qué? así desde arriba mirate ¿dónde está Luis Enrique ahora? para dar la cara por ti cabrón ¿dónde está Luis Enrique ahora? ¿eh? esa una después para mis hijos María Teresa que esté ahí explicándole las cosas a los chavales dando valores valores también te digo una cosa que si yo pienso que si le vas a María Teresa a un apocalipsis ya es trabajo que ya se veía venir tampoco sabes cómo sí es como ella es como ella llama una tarde en sálvame claro claro y para y evidentemente para poder convivir con él una semana con el Tonjón cómo no sobre todo por poder que llegue el final de la tarde y decir pongámonos cómodos y que Elton me aparezca hoy hoy Elton John ha anunciado las fechas de las fechas nuevas de su última gira ¿vale? que de hecho ya os anuncio que ya mañana compro entradas para hoy los conciertos porque uno resulta que va a ser el 4 de junio en mi cumpleaños el año que viene no voy a hacer fiesta porque me voy a ir con la familia a ver a Elton a Milán y poder encontrármelo mirad el cartel nuevo que ha sacado para el show no me digáis que no es una fantasía en un camping a lo mejor empieza la parte menos interesante del programa no, ya acabo solo te digo te estoy argumentando por qué quiero el camping un camping en Illescas Dios por ejemplo en Illes, Elton y yo en un camping en Illescas justo la ciudad que se llevó por delante un camping ¿cómo era el camping aquel que se lo llevó el agua? no me acuerdo eso es en Huesca pues estamos allí y entonces le digo y me dice Elton voy a ponerme cómodo para ya pasar la tarde y me aparece mira mira cómo voy es que estamos hablando de una clase ya de un nivel es una señora es una señora parece la planta de Saldor del desigual se la voy a mandar al Sele a ver si por lo que sea la puede subir en calidad no sé si se podrá pero es su última gira su última gira definitiva ya sí se retira se retira no deja la música déjalo ten en cuenta que es un pavo que ha hecho desde el año 69 hasta ahora Raúl Raúl solo esta cifra para ti hazme caso a mí me interesa esto es que solo eso para ti no del 60 hombre porque hoy ha venido Borja desde el año 70 hasta hoy mira mira míralo mira 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 mi abuela Adiós Miguel Adiós Miguel ay ¿cuántos años tiene? 74 74 pues lleva termino lleva 52 años hasta una media de 180 conciertos al año flipa escucha pero ninguno de ellos tiene la tóxica del loro 180 conciertos al año multiplícalo por 50 años no 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 nunca nunca ha parado de girar jamás nunca puedes poner la foto otra vez que esto me parece súper guay pues pones la foto otra vez que parece Memorias de una geisha el reencuentro Memorias de una geisha tiempo llena y detrás ha puesto jóvenes efebos sí 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 hola Miguel trae me voy a follar a estos adiós es un crossover entre Memorias de una geisha y el tiempo entre costuras a lo mejor bueno pues espera que hay una que mandó espera que te voy a poner una que mandó al grupo Joseba que también es bonita la tienes en el grupo de Cállate Sele con una amiga que es Elton con una amiga un domingo por la tarde ah bueno que quedan por surros para jugar a la canasta o a canasta como se dice que se ponen a mirar por la terraza están mirando por la terraza y diciendo mira ese que no lleva mascarilla sin vergüenza es que te lo juro que acusen a a Paul McCartney de haberse convertido en una señora mayor lo de mi primo mira la foto se llama nos vamos a comer nos vamos a tomar un chocolate se llama en la foto vamos Mari cuidado con las escaleras pero ojo son como estas dos señoras mayores que van por la calle y una a la otra se llaman niñas las niñas he quedado con la niña son los padres son los padres vivos de Mercedes Milán pero también te digo es verdad que he llegado a cierto punto de fama en la línea entre ropa de estar por casa y de gala se difumina completamente ¿no? realmente hombre es que esto es lo que tenemos las estrellas le ha robado claro te quiero cortar le ha robado el abrigo al señor Barragán perdóname le ha robado el ojo de Agamotto al doctor Strange que lo lleva puesto también que lo lleva colgado y le ha robado esa señora a un viejo me llevo esta que parece que no se acuerda de las cosas fíjate en las caras la cara de ella es ¿pero qué hago aquí? ¿quién es usted? y el otro es calla calla sonríe la cara la cara la cara de la mujer es estar sobreviviendo por cierto una persona con un rifle apuntándo que sonríáis a los dos que sonríáis o se estoy pidiendo ¿qué pondrá en el cartel de atrás por cierto? me llama la atención me llama la atención ojo que realización es esta mira como lo recorta mira recortado ahora es como la película de Misión Imposible que focaliza en esa parte claro y se es que además está en negativo claro está girada esto no es el CSI esto no es el CSI escucha a José que es control más que es decir que tampoco es hacer zoom tampoco es esto hacer algoritmos ¿me entiendes? pero sí bueno pues hemos llegado hemos llegado al final no sé si Joseba quieres decir algo más ya está ya está tarde me pegaba el sol yo estaba aquí me estaba pegando el sol cuando he pegado sí es verdad ¿cuántas cervezas llevas Raúl? ¿cuántas birras llevas? es que Raúl y yo hemos hecho ten en cuenta que Raúl hemos empezado a las 8 con la tertulia del fútbol correcto hostia llevamos dos horas y media de tremendo streamer durito durito Raúl ya está como como en Ibiza en el café del sol viendo cómo se pone claro y aparte y aparte mira atardece aquí esto es la vista es que es brutal a ver a ver a ver mira mira que bonito mira que bonito esto es el Skyline de Madrid esto es un mira que croma más precioso mira mira está está lo lo de las fiestas la fiesta no hay fiesta hoy no hay fiesta claro viendo cómo se pone el mismo que debe llevar ya 13 cervezas llevo tres llevo tres tengo un grifo tengo un grifo pero como tres Raúl desde que estoy aquí ya llevas tres pues las que has visto tú que te crees ¿y las de antes? no 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 antes no me he dado tiempo a beber me he relajado aquí bueno me alegro mucho que al venir yo compartamos esto porque yo también estoy aquí con una beber gracias gracias por el apoyo mira que tres sí bueno que vamos a ostia pensaba que era leche tío Joseba lo has enseñado pensaba que era Joseba agua pero bueno mira la respuesta ASMR ¿cómo te dicen esto? es que soy mi madre claro pero eso lo ha dicho Raúl sí, sí, sí lo ha dicho Raúl pues Pedro no sé si quieres añadir algo un personaje yo que me lo he pasado muy bien y que y que creo que tengo que alimentar a dos adolescentes que se estarán comiendo los muebles Borja Borja ¿te hace ilusión que para despedir esto traiga al perro? hombre por supuesto el perro siempre me hace ilusión me alegra la vida el perro la semana de Elton no pensaba en cabecera pero lo agradezco voy a ver si traigo al perro y ya esto se acaba veníos para acá no me esperaba esa preciosidad míralos es que ya es un streamer profesional con las luces lo tiene todo montado las plantas tremendo streamer voy a por mis hijos yo cada uno con lo que más quiere voy a por mis hijos voy a por como si hubieran perdido cada uno con lo que más quiere están solos por la casa en la terraza hostia pero que broma no estoy aquí no me jodentes hostia Joseba pero tienes ahí un puto museo o menos Joseba se había parado tenéis un museo ahí pues es que sabes que Pedro lo tiene más pero lo tiene detrás de la cámara del otro lado del otro lado no es para que lo veas tú para verlo yo claro, claro, claro ahí se es lo bueno voy a quitar los auriculares pero que preciosidad por favor a ver vamos a ajustar esto pero vaya cosita bueno, bueno pero vaya qué tiempo qué tiempo tiene cinco meses por favor cinco meses Elton mira qué guapo es qué bonito tío Elton mira un afgano Elton tú eres un beagle mira un afgano hola compañero pero qué bonito tío qué tranquilo es y león bueno claro porque lo porque ten en cuenta que es un perro comprado quiero decir es un perro es un perro que gasta un dinero entonces te ofrece una serie de garantías claro no es un perro de esos de de perrera no es un no es un perro de proletario no es un no es un lumpen es un mira un perro de otro saca un gato si tienes cojones de agarrar uno de esos que tienes en casa cago en la puta ahora vamos a oír muebles cayéndose todo por el suelo pero que tiene un puto bar ahí al fondo tiene un bar cojones tiene una máquina recreativa espectacular que le hicieron de diseño que si quieres te pasamos el contacto porque tiene 1500 juegos te la hacen te la costumizan como quieras o sea es una pasada el tonchico y si no tienes espacio no tengo espacio pero me interesa mucho vale pues esto mira mira te hacen un muñeco ah no a ver que tiene Joseba Joseba siempre está sangrando gadgets también es como el Q como el Q de James Bond Joseba hostia hostia esto mola mucho tío oh oh que preciosidad por favor que bonito mira hoy es el día de los animalicos es el día que bonito enseña y cuenta a que si yo no tengo no tengo es una pena mira que bonito es quieres que me dé besito a ver mira como se llama como se llama Taki Taki porque Taki claro mira que bonito Taki a ver un besito mira un besito a ver que me he cargado todo y ahora me oís mal otra vez pero bueno no estuvimos bien Raúl vete a la calle y coge un gato de un contenedor mira ven acaricia a Oswee acaricia a Oswee mira que bien ay que bonito esa es la maravilla ay que bonito que lindo que lindo que lindo que tiempo tiene Oswee que tiempo tiene cuantos tiempo tienes cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro la flor de la vida la flor de la vida artista artista muy bien muy bien yo que tengo gato tengo una gata pero no me atrevo a cogerla desparasítalo eh desparasítalo que ha sacado que ha sacado el trozo de musgo el cacho carne con ojos ese que tiene Transina Miguel es que está durmiendo y no la quiere molestar no no vaya atreven no está muerta porque Elton porque no le ha tocado un poco y me dio la sensación de que respiraba pero bueno me he ido a por Elton que es muy mayor os dejo que sí pero os dejo que Elton tiene ya que tiene que ser oye me voy que no se pasea bueno tenemos con chate Borja gracias eh de verdad muchas gracias por invitarme a ti Borja por tenerme en cuenta para esto me hace mucha ilusión de verdad me hace mucha ilusión cuando quieras es tu casa tremendo streamer Borja Pavón in the house bravo bueno tío yo estoy ya un poco hasta ya yo tengo hambre tío sois estupendos oye pues la semana que viene la semana que viene despedimos temporada eh Pedro véndelo tú el pedazo especial que tengo la semana que viene venga no os lo podéis perder porque se va a hacer algo que no hemos hecho nunca en Cállate Payaso y fíjate que hemos hecho cosas gracias ese día ese día vamos a hacer gracias vamos a trabajar y vamos a utilizar medios técnicos diferentes vamos a hacer de todo sí sí nos lo vamos a nos lo vamos a pasar en grande no os lo podéis perder Raúl por favor podrías despedirte podrías despedirte metiéndole la boca al grifo que es una cosa que me hace mucha ilusión y que se desborde todo por la boca un momento oye podéis sujetar estamos en mitad del programa podéis bajar la voz hasta mira mira quién es mi mujer de las dos podéis mirar la cámara no queda claro es que yo creo que me engaño me parece la hostia espera no no tampoco os flipéis ponerme a Raúl la pantalla completa por favor voy a ponerme a meterlo lo de meter la boca en el grifo que es algo que nunca siempre queremos hacer esto ahí ¿me veis ahí? sí yo creo que es el sueño de cualquier persona hacer esto yo lo he hecho yo lo he hecho en un bar y me lo he echado mira 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 y luego dice que no he heredado nada de su madre joder Joseba tío pues has hecho la mejor broma de la noche tío enhorabuena gracias muy bien y con esa nos vamos venga oye Raid 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 ¿a quién hacemos Raid? ¿a quién? ¿a quién se la hacemos? llevárnoslo a Morata a Morata a Luis Enrique a Luis Enrique a ver si mola esto lo voy a hacer más por la mañana vamos a hacerle vamos a hacerle un Raid a Ibai que a Ibai que le hace falta un chavalito que necesita gente como nosotros venga bueno payasos a Catacroker se lo vamos a hacer a Catacroker y nosotros y nosotros quizá un abrazo grande adiós adiós familia decir adiós Lucas María ¡Cállate un pañazo!